Ya oscureció, el sol ya te ocultó Ya anocheció, la luna ya estamos mirando Y esperando en lo más alto a las estrellas Al poco rato los dos estamos jugando con ellas Jugando con las estrellas Yo te quiero más y más Porque algo me dicen ellas Que tú nunca de mí te irás Jugando con las estrellas Me pongo yo a comparar Que tú eres igual a ellas Muy linda, linda de verdad Más tarde ya La luna se va ocultando Y las estrellas una por una se van volando Tú y yo pensando en nuestro amor Y platicando Y al otro día Las estaremos Esperando Jugando con las estrellas Yo te quiero más y más Porque algo me dicen ellas Porque algo me dicen ellas Que tú nunca de mí te irás Jugando con las estrellas Me pongo yo a comparar Que tú eres igual a ellas Muy linda, linda, linda de verdad Muy linda, linda de verdad Yo te quiero más y más Gracias por ver el video